150 migrantes centroamericanos fueron deportados este martes por agentes de protección fronteriza de Estados Unidos. En su mayoría familias con niños, las cuales luego de llegar a Texas fueron enviadas a un centro de atención en Ciudad Juárez, México, para recibir alimentos y atención médica. Ahora madres de este grupo, el cual cruzó a pie el puente internacional que los separa de Estados Unidos, están desesperadas. Pues un poco triste porque la idea de uno es llegar donde su familia. Las autoridades de inmigración estadounidenses argumentan que estas personas representan un riesgo debido a la pandemia del COVID-19, mientras que los funcionarios mexicanos comentan estar sorprendidos por la nueva táctica, ya que muchos grupos incluyen menores. Niños de 8 o 6 años hacia abajo, niños y niñas que vienen acompañados desde luego con sus padres o alguno de sus padres. Mientras establecen más refugios en Ciudad Juárez para hacer frente al aumento de migrantes que este mes asciendió a más de 100 mil personas detenidas o expulsadas en la frontera con México, el presidente Joe Biden, a través de ABC News, asegura que los adultos que sean detenidos serán enviados de vuelta. Y aunque no pretende repetir las políticas de su predecesor, pide a las personas que no crucen la frontera irregularmente para tratar de llegar a Estados Unidos. Estamos en el proceso de organizar y no va a tomar mucho tiempo. Debe estar listo para solicitar asilo donde esté. Entonces no deje su pueblo, ciudad o su comunidad.